¡Hey! ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo te sentís? Decime la verdad y no me mintáis. Yo soy André David. Y yo soy Mariel. ¿Y hoy estamos dónde? En la ciudad de Spartanburg, Carolina del Sur. ¿Y qué hacemos aquí? Estamos averiguando por qué se llama The Huck City. ¿Qué quiere decir eso? The Huck City es el eslogan de esta ciudad. Y nosotros, honestamente, primera vez que yo oigo eso. Yo no sabía. Lo he visto en muchos lados, pero yo no sabía qué significaba Huck City. Pues vamos a investigar qué quiere decir eso de Huck City. No sé. Vámonos. ¡Vámonos! Si se te olvidó por qué son las universidades, aquí tenéis la chuleta. Los Converse, el Upstate, SSE, Warford, College Town. Están todos ahí, ¿no? Todo. Están sintiendo. Me gusta que le están invirtiendo. Mira, la pelota de béisbol, la pizza. Spartanburg está ubicada en el Upstate de Carolina del Sur. Y lo más interesante de ella es que no tiene mucha población. Apenas son cerca de 40.000 personas. De acuerdo al censo del 2020, ¿no? Del 2020. Es una ciudad llena de universidades. Sí. Entre ellas convergen siete grandes ciudades. Y también tiene el campamento de la Carolina Panther, que está en la Universidad de Warford. El Warford, ajá. Que es una de las mejores universidades que existe aquí en lo que es el Upstate. Sí, está Warford, está Converse University, está USC, por supuesto. Es una ciudad que tiene como un segundo resurgimiento, ya que les están invirtiendo muchísimo dinero. Incluso están por hacer un nuevo estadio de pequeñas ligas acá, de la organización de los Rangers de Texas. Sí. En la cual han invertido más de 400 millones de dólares. Sí, casi 500 millones de dólares. Y también eso ha traído un poquito de controversia, porque le quitaron dinero. A otro proyecto. El departamento de la policía. Sí. Y están también creando fuentes de empleo. Y además, viendo el éxito que está teniendo la ciudad de Greenby, con el Greenby Drive, con la organización de Boston, trayendo al equipo de pequeñas ligas a esta ciudad, también quieren replicarlo acá en lo que sería Spartanburg. Claro, porque eso va a traer inversión, va a traer trabajo, va a traer más gente que le interese venir aquí. Sí, hay un movimiento, un auge muy bueno con eso, porque una de las cosas que tiene estas grandes ciudades, sobre todo de aquí, de Lock State de Carolina al Sur, es su gastronomía. Y hay muchísimos restaurantes que están tratando de ver cómo entran también dentro de esa misma inversión que están haciendo aquí. Ahora, lo bonito de estos pequeños pueblitos que se encuentran aquí, en lo que es el noroeste de Estados Unidos, que es por donde ha ido creciendo este gran país, es que está cargado de historia. Sobre todo de historia del siglo XIX, donde hubo ese gran auge de lo que llamaban la revolución industrial. Claro. Y este pueblo, lo que es Spartanburg, aquí es donde está la mayor distribución de ferrocarriles o de vías de ferrocarriles que había en aquel entonces, que ayudaba muchísimo a la industria textil. Por eso es que se llama The Hub City, porque todo lo que podías producir aquí, porque hay mucho espacio para crear una industria, lo comunicaba a otros estados, inclusive a otros países, porque llega hasta Canadá, por la industria ferroviaria. O sea, aquí es donde todo converge, The Hub City. Y todavía sigue siendo lo más importante aquí, porque así es como BMW envía los carros a diferentes lugares. Sí, BMW se ha beneficiado muchísimo, no solo BMW, también está Adidas y hay muchísimas otras empresas que hacen acá sus productos y los distribuyen a cualquier parte de Estados Unidos, incluso de cualquier parte del mundo, porque de aquí pueden salir a cualquier costa. Y es algo buenísimo que tiene esa ciudad y por eso puedes conseguir muchísimas empresas que están buscando personas acá. Así que vámonos porque empezó a medio llover. Sí señor. Bueno, como podemos ver, de aquí han salido músicos, políticos, patinadores, luchadores. O sea, han salido mucha gente con muchas profesiones distintas. Es una ciudad muy diversa que hasta ahora nosotros hemos vivido cinco años y nos encanta. De verdad que nos encanta. ¿Te gusta? ¿Te gusta vivir en Spartan? Me encanta. Tremenda ciudad. Me gusta muchísimo. Nosotros vivimos plenamente aquí en lo que es el downtown de Spartan. Vivimos en una de las ciudades que está afuera de este downtown que se llama Duncan. Y es una ciudad también pequeña con un town bien chiquito, pero estamos bien cerca de Greenville y estamos cerca de Spartan. Estamos como en el medio. Hemos conseguido este Gater. Pero así lo llaman en inglés Gater. No sé, es como un bike yard donde la gente se sienta con música en vivo a comer. Hay diferentes restaurantes, pero yo me voy a comer una hamburguesita. ¿Qué pediste vos? Yo pedí un hot dog. Pero es más pequeño que Gather, del que está en Greenville. Sí, es muchísimo pequeño. Pero parece que lo rentan fundaciones para recolectar dinero para su caridad. Y entonces la gente viene, compra comida, tuve el ticket. Parece cool hasta ahora. Muy al estilo sureño. Buenísimo. Vamos a comer una hamburguesita. El objetivo de la entrada del día de hoy es para ayudar a personas con necesidad. Y son apenas 15 dólares. Pero es un espectáculo este lugar. Me encanta. Tienen música en vivo, la comida es buenísima. Tienen también barbecue, pero yo me quería comer una hamburguesa. Mariesi está comiendo un hot dog que yo nunca he visto. Con huevo arriba. Y huevo. Y bacon. Yo le decía eso huevoneta porque también tiene huevo, queso y tocineta. Pero está buenísimo, buenísimo. Vengan a este lugar, vengan a visítelo. Buenísima la hamburguesa esa, ¿te encantó? Demasiado. Demasiado bueno estaba el. Muy muy bueno. Bueno, hay mucha brisa, mucho frío. No sé si estará escuchándose bien o no. Pero hay algo que debemos hablar y es sumamente importante. El entretenimiento, las experiencias. Sí, para nosotros es importante qué hacer con ese tiempo libre. Y esta ciudad, para nada, para nada falta aquí el entretenimiento. Sí. Sobre todo natural. Aquí se pasa súper bien. Hay muchísimos parques como este que estamos en este momento, que es el Cleveland Park. Que es un parque bien familiar y tiene un playground buenísimo. Está el Barner Park también, que está ahí en Cleveland Town. Y, por supuesto, nosotros somos fanáticos del mountain bike. Y hemos visitado. Somos forever amateurs del mountain bike. Así que no se imaginen que estamos saltando y tal. No. Pero hay dos parques que son muy buenos. El Cottonwood y el Cross Park. Que son buenísimos. Incluso en ese lugar, a mí me encanta porque en una época específica del año, pareciera que estuvieras dentro de Narnia. Sí, entras a un portal y todo el paisaje es totalmente diferente. Hermoso, hermoso. Sí, y además de eso, tiene muchísimo trail para hacer mountain bike y cuenta también con campamentos para arbítes. Te puedes quedar ahí. Incluso pueden hacer hasta cabalgatas en caballo en ese parque. Es grandísimo. Incluso es uno de los más viejos que existe aquí en Carolina del Sur. Es muy viejo, André. Imagínate que allí era donde entrenaban a los soldados para la época de la guerra civil. Sí, aquí esto te ha cargado muchísima historia. Ahora, por otro lado, hablando también de las casas, ¿cuáles son los precios más o menos del promedio de las casas acá? El promedio de los precios de las casas es muy variado. Hay casas entre $150,000 a $300,000. Hablando de los mismos tamaños, de tres habitaciones, dos baños, que siempre ha sido como el estándar que hemos hablado en todos los videos. Que por cierto, si no han visto el video de Simpsonville, vayan y lo ven, que ahí se lo vamos a dejar. Que es muy bueno y además también hablamos de cuál es el valor de las casas en ese lugar. Pero aquí en Spartan hay demasiada variedad. Porque hay algunos lugares que sí son un poquito viejitos y hay casas que yo he visto hasta de $150,000 dólares, pero que tienen un potencial de poderlas renovar, hacerlas que sean un poco más nuevas, que se vean espectacular y poder allí vivir. Incluso, ¿por qué no? Hasta hacer un negocio. También, por ejemplo, nosotros vivimos dentro del condado de Spartanburg, pero en la ciudad de Duncan y nuestra casa costó en el 2020 $215,000 dólares. Cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones y tres baños full. Entonces, así puedes buscar diferentes oportunidades aquí en esta ciudad de Spartanburg, en este condado de Spartanburg, que hay un sinfín de oportunidades. Así que de Spartanburg ya todo lo que había que decir se ha dicho y no me queda más nada que agradecerte por habernos acompañado hasta acá en este video. Y si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo. Y si nos faltó alguna información, déjalo saber allí en los comentarios porque eso nos nutre a nosotros también para poderte ayudar aún mucho más a ti. Así que no nos queda más, nada que despedirnos. Pórtate bien. Aunque sea aburrido. Aunque sea aburrido. ¡Chau! 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 ¡Chau!